Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Shaman King, Fumbar y Chronicle, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos al primer vídeo de información. Mucho cuidado, bajemos la voz, no nos pueden pillar, importante, esta es información extraoficial, no está confirmada y no es oficial, obviamente por eso es extraoficial. Con lo cual, mucho cuidado, nos estamos jugando el pellejo para traeros esta información recién salida del horno, con lo cual se agradecería muchísimo que a este vídeo le deis un pedazo de like, me gustaría muchísimo ver una cantidad de likes absurda, así que ya sabéis, dadle al botoncito que es totalmente gratis, que os suscribáis al canal y que compartáis el vídeo con vuestros amigos. Aparte, importante mencionar que esta información la he sacado de un Discord que vais a tener en la descripción, aparte de que es un Discord comunitario hispano, vais a tener siempre este tipo de información porque uno de los usuarios, pues bueno, tiene contactos o tiene formas de sacar esta información, insisto, extraoficial. Solo lo sabemos nosotros y 4 o 5 personas más y ahora tú, tú y ya está, es que no lo sabe nadie más, así que mucho cuidado con donde compartes esto, solo lo puedes hacer a través de este vídeo y te invito a que te unas al Discord donde hay gente súper maravillosa, de verdad, ayer entré y estuve súper a gusto, me recibieron con los brazos abiertos, súper majos, te explican todo lo que necesites, así que insisto, enlace en la descripción de este Discord comunitario, así como del resto de redes sociales, Twitch, Twitter, también mi Discord, así que os animo a que os paséis por ahí por los enlaces de la descripción. Así que, hoy, información sobre los próximos eventos del jueguito, información sujeta a cambios, es posible que esto salga ahora y es posible que esto salga dentro de 2 o 3 meses, aunque hay uno de estos eventos que obviamente, tal y como habréis visto en lo que sería la pantalla de, o sea, la miniatura y también el título, pues que es bastante obvio que no tardará mucho en salir y es que tenemos el primer evento navideño del juego, pero aparte de eso, una barbaridad de contenido que a priori llegará a nuestro jueguito, pues bueno, en los próximos meses. Así que sin más, como os mencionaba, nos vamos a ir directamente al Discord que os estaba mencionando, que insisto, lo vais a tener en la descripción. Vamos allá y vamos a ver todo uno por uno, de hecho me voy a ver, me voy a mover aquí para no molestar, porque es ahí donde tenemos toda la información, y vamos a ir uno por uno viendo los eventitos. No los he traducido, simplemente mencionar que también, pues Tengu, que ha sido la persona que ha ido sacando toda esta información de, bueno, de sitios recónditos y bastante peligrosos, pues básicamente ya nos ha dicho que es cada una de las cosas. Eventos, entiendo que serán... ¡Ey, se me ha quitado el móvil! Entiendo que serán eventos jugables, entiendo que serán eventos que podremos enfrentarnos, pues yo que sé, a enemigos, etcétera, y que podremos conseguir recompensas, así que bastante maravilloso. Dudo que alguno de estos sea evento de login o algo por el estilo, porque, de hecho, conforme vayamos bajando un poquito, ya nos muestra un evento en particular que sí, que es de login, que yo creo que a muchos de vosotros os pondrá bastante contento. Por lo menos a mí me ha puesto bastante contento. Así que, por aquí tenemos cuatro nuevos eventos y posiblemente, aquí lo pone entre interrogaciones, porque no lo tiene del todo claro, al final estos archivos no todos vienen con nombre y pueden, insisto, estar sujetos a cambio, un posible nuevo banner en el cual tendríamos a Yo, a Sakura y a Lentao. A priori, creo que son los dos que ya están dentro del juego, pero entiendo que serían, como tal, personajes Featured. Vamos a salir de dudas, de hecho voy a entrar un segundo al jueguecito para salir de dudas, por si acaso puedo encontrar ya a estos personajes dentro del juego. De hecho, vamos para allá, os lo voy a poner por aquí por pantalla, para que lo veáis. Y juraría que si vamos por aquí y vamos aquí, podríamos ver si estos son los personajes de los cuales estamos hablando. Pues no, parecen personajes nuevos, eh. Parecen personajes nuevos. Vamos, a priori, ninguno de los que estamos viendo por aquí son parecidos a ninguno de estos dos, ¿no? Así que, bueno, podríamos tener un nuevo Yo, podríamos tener un nuevo Lentao. Yo creo que podría ser de los mejores inicios y obviamente de los más obvios que podríamos tener en un juego de Shaman King, ¿no? Uno de los dos, el protagonista obviamente y uno de sus principales compañeros, a mí que estaría bastante bien. Con lo cual, posible nuevo banner, le iremos echando un ojo, ¿no? Luego tendríamos un nuevo modo de juego, como os había mencionado también, dentro del jueguito pues tenemos aún muchísimas sorpresas que descubrir. Entre ellos, tres modos de juego que aún estaban bloqueados, ¿no? A priori podría ser este que estáis viendo por aquí, el que pone Coming Soon, porque de momento los otros dos sí que tienen algún textito extra. Con lo cual, ya saldremos de dudas cuando este modo de juego acabe apareciendo, pero aquí, pues bueno, tendríamos más contenido jugable, que siempre es algo que se agradece bastante. Continuamos, seguimos con más eventitos, un eventito donde tenemos a Ryu y un eventito donde tenemos a varios personajes de lo que serían personajes de Navidad. Esto me ha gustado bastante, a mí, pues bueno, lo que son skins customizables y todo ese tipo de cositas siempre me gusta muchísimo. Tenemos una skin de Lizard, una skin de Jun, que, bueno, es que es la waifu definitiva de esta serie. Tendríamos también una skin de Jorojoro, que le pega bastante, no, pues bueno, nieve, abriguitos, no sé, le pega bastante a Jorojoro. Y entiendo que una skin de Manta, aunque a Manta se le ve muy poquito. Ahora, la duda es, ¿estos serán personajes jugables o serán cartas de estadísticas? Tendremos que salir de dudas más adelante, gente, así que no os lo puedo confirmar. De momento vamos a tener que estar con la duda un tiempecito más, pero insisto que en el momento en el que todo este tipo de información se confirme, pues os lo dejaré en otro vídeo y demás, así que no dudéis en suscribiros al canal. Pero bueno, si seguimos bajando un poquito más, tenemos lo bueno, tenemos lo más gordo, y es que tenemos un nuevo login bonus de Navidad con Jun Tao, además de gemitas para sumonear. Es decir, nos van a regalar gemitas y a priori también nos van a regalar a Jun Tao de Navidad. Esto me hace súper, súper feliz, me encanta, porque al final Jun Tao es uno de los personajes más bonitos de todo lo que es el anime, y me encanta poder tener un personaje ya original con una skin de Navidad, pues bueno, nada más haya empezado el jueguito. Así que tenemos por aquí un nuevo login bonus que va a estar bastante nice, en el cual vamos a poder conseguir a este personaje, espero que por completo. Y si seguimos bajando, pues nos encontramos bastante más cositas. Un evento en el cual tendremos, pues, como por así decir, un protagonista a Ana, no lo sé. Y un evento también de los 100.000, de las 100.000 descargas, perdón. Un evento en el cual, pues seguramente tengamos regalitos, que esto, pues los eventos de celebraciones siempre tienen, pues bueno, moneditas para tirar, recursos dentro del juego, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo iremos viendo. Y por último, una de las cositas que más me ha llamado la atención, que son batallas de jefe. Batallas de jefe, en las cuales podremos conseguir recursos bastante interesantes, como estoy diciendo por aquí. Y que hay bastantes. Imagino que este será el típico modo de juego, el cual irá rotando a lo mejor cada semana o quizá incluso cada día. Y que, obviamente, pues bueno, nos va a dotar de bastantes recursos a cambio de enfrentarnos a enemigos bastante poderosos, ¿no? Así que, maravilloso. Tenemos enfrentamiento contra los X-Law. Tenemos también, pues bueno, por aquí a Jorojoro y Alentao. Aquí, pues bueno, sin más. No sé exactamente cuáles van a ser las mecánicas de este modo de juego, pero a priori, como estáis viendo, van a ser combates contra jefes. Y esto, pues obviamente, ya muchísimo más juego a lo que sería, pues básicamente el jueguito, ¿no? Así que, maravilloso. De momento, esto es lo único que tenemos. Pero, oye, lo único que tenemos es, literalmente, dos días de juego. Aquí hay muchísima chicha. Pero qué muchísima chicha que puede ir saliendo en las próximas semanas, en los próximos días, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo estoy súper, súper animado. Una de las cositas que me preocupaba medianamente es que el contenido fuese relativamente lento, pero ni muchísimo menos. Parece ser que está todo preparado, que hay un montón de cosas por delante y eso a mí me hace muy, pero que muy feliz. Así que, no tengo mucho más que mencionar, gente. Muchas gracias por ver el videíto. Insisto, vais a tener en la descripción el Discord comunitario hispano donde tenéis toda esta información. Y agradecería también, pues bueno, que compartieseis el vídeo, que le dieseis likes, que os suscribieseis, perdón, al canal, porque vais a tener muchísimo más análisis de personajes, análisis de estos eventos conforme vayan saliendo novedades, pues básicamente todo. Lo vais a tener todo aquí en el canal, porque este juego, de verdad, que por fin tengo algo que me ilusiona. Está feo decir esto, porque está feo, pero por fin tengo algo que me ilusiona en formato PNG. No sé, me hace mucha, mucha ilusión. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, dale un pedazo de like al mismo. Suscríbete al canal para más contenido diario de Shaman King, Fumari Chronicles y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau. 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 Chau.